Hablemos del test de proporcionalidad. Este es una herramienta jurídica que te permite evaluar la constitucionalidad de alguna norma. Por ejemplo, retomemos el caso del consumo lúdico de la marihuana, en el cual se cuestionó la validez constitucional de las prohibiciones para consumir marihuana que contemplaba la Ley General de Salud. Sobre el particular, se dijo que los principios o derechos fundamentales en juego eran, por un lado, el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que se supone que con este sistema normativo de prohibiciones al consumo lúdico de la marihuana se buscaba proteger la salud de las personas. Sin embargo, ello afectaba al libre desarrollo de la personalidad de las personas fumadoras. En ese sentido, se tiene que evaluar la constitucionalidad de estas prohibiciones a partir de cuatro gradas. Si persigue un fin constitucionalmente válido, si es una medida idónea la prohibición del consumo lúdico de la marihuana, si es una medida necesaria y no hay otras alternativas menos gravosas, y si es proporcional en sentido estricto. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que las prohibiciones del consumo lúdico de la marihuana sí persiguían un fin constitucionalmente válido, pues se estaba tratando de proteger o velar por la salud de las personas alrededor de las que se pudiera consumir la marihuana. También se dijo que superaba la segunda grada porque era idóneo para conseguir el fin constitucionalmente válido que se prohibiera el consumo de dicha sustancia. Sin embargo, en el tercer escalón, ver si era necesario, la segunda sala indicó que no superaba esa grada, por lo que declaró la inconstitucionalidad de las prohibiciones al consumo lúdico de la marihuana. ¿Y por qué dijo que no superaba la tercera grada? Porque en su concepto existían otras alternativas para también velar por la protección de la salud de las personas. ¿Cómo cuáles? Como que los que van a consumir marihuana no lo hagan en espacios públicos, no lo hagan en espacios de concurrencia colectiva, en donde haya niños, en donde hay escuelas, y se le tiene que cuestionar o preguntar a las personas que no fuman si están de acuerdo o no con que fumen. Ello en aras de salvaguardar su salud. ¿Y tú? ¿Qué opinas del test de proporcionalidad y el caso del consumo lúdico de la marihuana? Te leo en los comentarios.